Saludos mis queridos suscriptores En esta ocasión nuevamente les quiero mostrar una siembra del cultivo del maíz Lo vamos a realizar con estas dos máquinas Son dos sembradoras manuales Esta es la sembradora abonadora rotativa Excelente para todo este tipo de trabajo Aunque es más ideal para tierra no tan pendiente Y como pueden observar Por acá tenemos dos sectores que tienen una pendiente bastante pronunciada En ese caso sembramos con esta Que es la sembradora abonadora manual Mire que tiene sus dos compartimientos para fertilizante y semilla De igual manera con este medidor podemos graduar la distancia de siembra Y también rinde bastante Así que bienvenidos a este nuevo video Tengo un chilo Y aquí en el tratamiento de semilla Con yaravita tetroxin Y aquí en el tratamiento de semilla 1,2,1,2,3... ¡Suscríbete! 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 Aquí debe haber fertilizante fertilizante por aquí semilla por aquí debe haber abuñado no debemos hacer abast pues ahí aunque no sé de muras 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 Aquí depositamos la siligna en este compartimento, luego tapamos esta mitad para que no se quede con el fertilizante y procedemos a depositar el fertilizante y vamos a sembrar. Ahora vamos a poner el fertilizante y el fertilizante. ya ve ahí fue un chito cerquita cuando cae el fertilizante y hemos terminado este terrenito se sembró en alrededor de una hora más o menos son alrededor de 30 metros de largo por 20 de ancho